Queremos compartir también con vosotros, oyentes del Hoy por Hoy, una novedad. En el Hospital Recoletas Palencia habrá nuevo servicio con novedades importantes de obstetricia y ginecología. Lo dirigirá el doctor Fernando Vázquez. Doctor, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Fernando fue jefe del servicio de ginecología del Hospital Río Ortega en Valladolid con más de 30 años de experiencia. Y la novedad que viene a Palencia tiene que ver sobre todo con la técnica endoscópica, ¿verdad, doctor? Bueno, en primer lugar quería decir que formamos un equipo, que somos un equipo de dos personas, que atendemos todos los días en el Hospital Recoletas Palencia y está formada por mí y por la doctora Redondo. Sí. Nosotros queremos implantar en el Hospital Recoletas de Palencia técnicas quirúrgicas que hasta ahora en ese hospital no se hacían. Nosotros desconocemos y en el Hospital del Río Carrión se están haciendo, pero en el Hospital Recoletas no se estaban haciendo y nosotros estamos implantando esas técnicas que nos parecen novedosas para un hospital que todavía no lo había introducido desde el punto de vista funcional. Hablamos de una cirugía, doctor, mínimamente invasiva, con todo lo que ello conlleva, ¿no? Efectivamente. Hablamos de cirugías mínimamente invasivas, que quiere decir que no se necesita hacer grandes cicatrices, que únicamente mediante punciones entramos en el abdomen a la hora de operar y cuando tenemos que utilizar la vía vaginal, pues entramos a través del cuello del útero dentro del útero y resecamos los procesos que pudieran existir dentro del útero. Con lo cual se me ocurre, supongo que tiene más ventajas, pero la principal es que el tiempo de recuperación del paciente se acorta en gran medida, ¿no? Bueno, el tiempo de recuperación se acorta sustancialmente, porque por ejemplo la cirugía intraútero, esa cirugía no tiene posoperatorio, o sea, nosotros hacemos la cirugía y a las dos horas se van a casa. Están dos horas únicamente para valorar el tipo de complicaciones y el despertar de la sedación, pero nada más. Y luego en el tipo de cirugía endoscópica a través de la laparoscopia, pues es una cirugía que es de corta estancia, estarán entre 24 y 48 horas todo lo demás, y luego encima pues con menos secuelas desde el punto de vista del tema de las adherencias o las lesiones producidas por las cicatrices. ¿Qué tipo de operaciones, doctor, podrán hacerse en Recoletas Palencia con esta técnica? Pues nosotros podemos hacer, desde el punto de vista de la laparoscopia, todo lo que se refiera a tumores benignos de ovario, a todo lo que se refiera a cirugía del útero, por ejemplo, hacer histerectomías por vía laparoscópica, y desde el punto de vista de la endoscopia intraútero, a través de la vagina, podemos resecar pólipos, miomas, malformaciones uterinas, como tabiques o septos, y, por ejemplo, hacer ablaciones dentro del endometrio para aquellos casos que sean consecuentes de una pirectividad hormonal y que dé lugar a hemorragias importantes a la mujer. La última, doctor, ¿cuándo empezará a prestarse el servicio aquí, en Recoletas Palencia? Ya estamos en ello. Lo único que nos falta es algunos aparatos de la técnica que se están suministrando y que, claro, todo eso conlleva pedir que nos lo acepten, todas esas cosas, todos los procesos de adjudicación. Pero estamos en disposición de poder hacer todas las técnicas. Pues quien quiera más información, en el Hospital Recoletas Palencia, en la avenida Simón Nieto. Gracias por compartirlo, doctor. Un saludo y buenos días. Buenos días, Alberto. Muchas gracias a usted.